¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo, domingo por la noche y por lo tanto hay que analizar todo lo que ha dado de sí el fin de semana en segunda división con derrota del Lorca en segunda división B donde no ha perdido ninguno de los equipos murcianos pero donde sin embargo bueno pues hay unos que están más contentos que otros y un fin de semana donde esta mañana nos las prometíamos muy felices con el UCAM Murcia a punto de ganar en Madrid a todo un Real Madrid y al final se ha escapado ese tributo. El triunfo pues prácticamente ya cuando lo estábamos tocando con la punta de los dedos luego analizaremos ese final se está hablando mucho de si tenían que haber hecho falta o no bueno lo analizaremos con detalle y también hablaremos de fútbol sala porque el Pozo Murcia ganaba sufriendo y con remontada a Katka se recorta distancias con el Barcelona que perdían ese duro directo con Intermobio Star y el Plástico Romero Cartagena momentáneamente sale esta jornada de las ocho primeras plazas pero ya se están preparando para la batalla de la semana que viene en la que van a apurar las opciones de jugar la Copa de España. Comenzamos como siempre Carlos Sánchez muy buenas noches. Muy buenas noches Manu del martes martes a las 9 o sea que la resolución de si el Cartagena va a estar en la Copa va a ser rápida. Por cierto luego lo hablamos pero se juega en el Palacio de los Deportes. Finalmente parece que todo apunta a que va a ser el Palacio de los Deportes. Es una decisión que creo que no ha gustado a todo el mundo. Porque lo va a televisar Teledeporte con lo cual va a venir la pista que le falta al Palacio de los Deportes y el club quiere llevarlo al Palacio de los Deportes. La mayoría de la gente entiende que es un partido para jugarlo en la Bombonera en el Usual de Gimbarda porque es un... Es de presión. Claro es un padeo muchísimo más cerrado y donde esa presión que puede ejercer la afición va a ser... se nota mucho más que en el Palacio. Luego hablamos de fútbol Sara. Fermín Noain, buenas noches. Buenas noches. Recién llegado de Nueva Condomina donde has visto y has contado ese empate a cero entre el Real Murcia y el Orca Deportiva que yo creo que deja mucho más contentos a los visitantes que a los locales, claro. Sí, ya no por el resultado sino porque las sensaciones en mi opinión han sido mejores. Las del Orca Deportiva ha caído de menos a más en el partido y el Murcia al contrario ha tenido un arranque de encuentro bastante bueno con oportunidades como para haber marcado y después ha ido perdido. Viendo gas y yo creo, al menos a mi juicio, que el resultado es justo, el empate es justo. Una jornada en segunda división, Ben, donde José Oton, muy buenas. Buenas noches. El Ucan ha ganado a domicilio al Marbella, segunda victoria consecutiva de los de Campos que vuelven al playoff. Sí, ha ganado en un campo donde solo había ganado el Badajoz, ocho partidos había jugado el Marbella en su campo, había ganado siete, había perdido solo contra el Badajoz. Era el mejor local de la categoría y bueno, Campos al final el sello de Campos se va, bueno, está llegando al equipo, se está calando el equipo de él y no solo eso. En cuatro partidos de Campos, dos empates en Liga, dos victorias, más la victoria de la Copa Federación. Yo creo que ha salido dar con la Teca y el equipo está resurgiendo. Nacho, el partido no ha sido muy brillante, pero bueno, ha ganado cuando tenía que ganar y lo ha hecho. Importante esa victoria a domicilio del conjunto universitario Germán Abril. Muy buenas Germán. Muy buenas. Y esta mañana en Jumilla empate a cero a pesar del terreno de juego. Sí, sí, un terreno de juego que yo creo que da para hablar mucho, ¿no? Porque no están nada contentos ni Pato, ni los jugadores, ni el club, ¿no? Que bueno, tiene un cabreo monumental con el Ayuntamiento de Jumilla y más allá de eso, bueno, le fija que ha venido a hacer un partido feo, un partido muy trabado. Lo ha permitido el colegiado y después el Jumilla en las ocasiones que ha tenido no ha estado nada acertado. Así que bueno, buenas sensaciones en cuanto al juego, en cuanto a las ocasiones, pero no tanto en cuanto a la eficacia de Caragol que ha tenido el equipo de Pato hoy. Bueno, como siempre, recordarles también las redes sociales, la cuenta de Twitter, arroba popular deportif, acabado en V, cualquier cosita, pues siempre pendientes de esa ventana de las redes sociales. Y también pedirles disculpas por la voz, pero bueno, yo el fin de semana un poquito acatarrado con anginas, así que me escucharán toser durante las dos próximas horas más de una vez. Y a vosotros también os pido que os portéis bien. Esa es la versión oficial. No, 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 no. Es la oficial y la original. Te diría que siquiera abro la boca y me de las anginas, pero no es cuestión de llegar a ese punto. Perfecto. Empezamos. Vemos los resultados y la clasificación de la segunda división, donde Lorca perdía a domicilio frente al Numancia, que no lo habíamos comentado. Granada 3, Almería 2, Barcelona B2, Sporting 1, Albacete 2, Real Valladolid 1, Alcorcón 1, Huesca 1, Numancia 1, Lorca 0, Real Zaragoza 0, Cádiz 2, Córdoba 2, Rayo Vallecano 2, Lugo 3, Cultural Leonesa 1, Nastic 2, Sevilla Atlético 1, Real Oviedo 1, Osasuna 0 y Tenerife 3, Reus 0. Vemos la clasificación y mientras, como siempre, me comentáis alguna cosita que os ha llamado la atención. Parece que definitivamente el Huesca y el Lugo no los van a bajar de ahí tan fácilmente. Los resultados para el Lorca no podrían ser peores, aparte del suyo. Sí, bueno, salvando lo de la cultura leonesa y el Almería, el resto, Nastic ha ganado, Barça B ha ganado, Albacete también ha ganado, el Córdoba, que podía acercarse y va ganando 2-0, al Rayo Vallecano, al final ha acabado en empate y, bueno, es difícil, ¿no?, que ganen tantos equipos de la zona de abajo, esta semana lo han hecho y, bueno, la derrota del Lorca un poco más dolorosa. Teníamos un debate, Germán y yo, cristal con cristal, del tema de quién nos interesaba más que ganara el Nastic o el Sevilla Atlético, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, que el Nastic no se vaya para arriba o que el Sevilla Atlético no se vaya? Cuantos más equipos haya metidos. Sobre todo en la pomada. Sí, pero que el Sevilla Atlético no se vaya abajo, mejor. En ese debate hubiera estado del lado de que dijera que mejor que ganara el Sevilla Atlético. Sí, que mejor que ganara el Sevilla Atlético. Sí, sí. Aparte es que a mí el Nastic me parece más equipo, me parece más rival y conviene que no se vaya, porque al final tú necesitas meter a cuatro equipos ahí. Es que no te basta con tener solo al Sevilla Atlético al Córdoba abajo. Lo que necesitas es que haya mucha gente con papeleta. Y el Nastic además tiene un partido menos, se dispara, ya le lleva. El problema para el Lorca no es, está a tres puntos, a solo una victoria de la zona de permanencia. No es mucho, pero sí hay equipos que hasta hace cuatro días estaban contigo, como el Albacete o el Nastic, que ya tienen cinco puntos más que el Lorca. Y en el caso del Nastic además con un partido aún por juguete. Sí, lo peor del Lorca, más allá del resultado, es la sensación que deja el partido, ¿no? Que si hace cuatro o cinco semanas decíamos que lo mejor del Lorca era que jugaba bien al fútbol, aunque no ganaba, es que ahora ya ni juega bien al fútbol. Que es la sensación que ha perdido un poco la… Y con poca convicción. Yo ayer, entre el Numancia y el Lorca, la máxima diferencia, aparte de que uno marcó y otro no, que sos palmario, creo que el Numancia hacía las cosas con más convicción de como las hacía el Lorca. Pese a la reón final que tuvo, parece que había un equipo un pelín desangelado, y eso era algo que no se le estaba notando hasta el momento, y de momento es una nota negativa y preocupante para el equipo. Se veía antes aún hace una semana. Yo creo que el punto de inflexión es el partido contra el Tenerife. Cuando va ganando 2-0, al final empata el Tenerife el partido en el Artes Carrasco. Después, bueno, llega una serie de resultados salvando esa victoria contra el Nastic de Tarragona. Resultados muy negativos y también imagen que no termina, ¿no? De ayudar a la figura de Curro Torres, porque antes se hablaba de que, bueno, la tabla clasificatoria, su posición era muy mala, ahora sigue siendo igual de mala, pero no tiene ese colchón, ¿no? De las sensaciones, un equipo que a nivel defensivo, pues ha ido perdiendo, sobre todo porque ya no controla tanto los partidos a través del balón, y a nivel ofensivo, por ejemplo, ayer, no generó tanto, ¿no? Y no tuvo tantas ocasiones de gol como en otros partidos, y, bueno, sufrió muchísimo, ¿no? Ante un Numancia que, bueno, interpretó muchísimo mejor las diferentes fases del partido. Lo preguntábamos o lo comentábamos la semana pasada, la continuidad de Curro Torres, ¿habrá noticias esta semana? Yo creo que en lo que no podemos descartar... ¿Alguno en la mesa está seguro, a ciencia cierta, al 100% que Curro Torres se va a sentar la semana que viene en el banquillo? No se puede descartar nada, asegurarlo tampoco. Yo creo que Curro Torres está más de una vez en la calle, casi. Creo que por diversos motivos ha seguido entrenando en Lorca, y creo que esta semana es la más crítica de Curro Torres. Siempre ha contado con la confianza de Sugenbao, parece que desde el otro día ya ha perdido esa confianza el presidente en la figura de Curro Torres. Últimamente no tanta. Lo que pasa es que Sugenbao es imprevisible y no sabemos lo que puede pasar por su cabeza. Pero yo te digo que ha vivido partidos donde Curro Torres ha estado prácticamente fuera. Prácticamente fuera. Y creo que esta semana nadie en el Lorca te asegura de que Curro Torres se va a sentar la semana que viene en el banquillo. Es que antes se hablaba de que al Lorca, por diferentes motivos, no había podido fichar a un delantero en condiciones para aprovechar las ocasiones. Pero es que en las últimas semanas le cuesta mucho más generar esas situaciones de gol. Se ve a un equipo, yo creo, que no cree tanto en su idea, que no cree tanto en lo que hace. Curro Torres parece que ha perdido un poco el control. Antes tenía totalmente controlado, por ejemplo, lo que hablábamos del tema de la defensa. Una defensa diferente contra el Atlix de Tarragona, le sale bien, la mantiene en el partido de la semana siguiente contra el Real Oviedo y radicalmente la cambia por completo. Esos tumbos dan la sensación... ¿Holgersson fuera de la convocatoria? No, Holgersson se quedó fuera de la convocatoria a última hora, José Carlos directamente ni viajó a Soria. Pasa de ser titular... Claro, esa sensación de que son muchos tumbos. Con José Carlos ya lo había hecho, además, recordamos en el partido de Copa. Luego ya no aparece, es titular en esos dos encuentros. Y vuelve, perdona, Fermín, porque se te cae la defensa. No es algo que Curro Torres le dé la oportunidad, es que no tenía más. Tropi, por ejemplo, ha perdido mucho peso. Un futbolista ha venido a ser muy importante. Antes, tú lo pensabas y decías, de centro del campo en adelante, más o menos claro, ¿no? Con Cristian Bustos, con Tropi, con Eugeni, con Nando, con Sito. Pero, por ejemplo, Nando no está dando ni de lejos el rendimiento desesperado. Sito tampoco. Y, de hecho, a Sito directamente lo ha sacado. Tropi y Sito a Subemba no le gustan mucho. Pues eso ya no lo sé. Sé que no están aportando lo que se esperaba de ellos. Porque luego del 9, es decir, es un futbolista Manu AP que viene de tercera división. Es que lo que te iba a decir, habla poco de los delanteros del Lorca, que el delantero titular sea Manu AP, porque delante tiene a Manel, tiene a Merentiel, tiene a Ongu, tiene a Chumy. Lo que habla mal del juego ofensivo o del acierto de cara a puerta del Lorca es mirar los datos que tiene la plantilla en cuanto a goles marcados. No en conjunto, sino que el dato que voy es a que el máximo goleador del Lorca ha anotado el gol en propia puerta 3 y el máximo goleador lleva dos goles con 18 jornadas. Pero puede ser un delantero de tercera división. ¿Puede ser que el delantero más rentable del Lorca sea Ongu? Lo digo porque ¿cuántos minutos ha jugado últimamente Ongu? Por minutos ha jugado goles seguro. Pero Ongu dirá, oye, pero a mí no me han mandado. ¿Cuántos partidos completos me han mandado a mí? ¿Cuántos partidos de 70 minutos me han mandado? La verdad que a mí es una cosa que me sorprende. Míralo, míralo. Porque Manu AP sí que es verdad que le da muchas cosas, que tiene mucha confianza tanto el club como Gurro Torres en su figura, en el delantero nigeriano. Pero yo creo que Manu Ongu seguramente es un delantero a día de hoy de más categoría para su división. Lo que pasa es que no encaja mejor en el juego que quiere... En el juego que quiere 183 minutos, un gol. Pero di los últimos partidos. Baja un poquito más y di los últimos partidos cuántos minutos. No, no, pues si... No ha tenido partidos de... 19 jugó contra el Numancia, 26 contra el Real Oviedo, 10 contra... No ha jugado más de... En ninguno ha llegado a la media hora. Es muy difícil. Entonces es complicado con jugadores al final. Pero si te das cuenta, ayer jugó... Si nos vamos a Manu AP seguramente habrá jugado muchísimas más minutos. Sí, seguro. El Lorca ayer jugó con 7 jugadores que la pasada campaña estaban en segunda división B y con uno que estaba en tercera. Son 8 futbolistas que la pasada temporada no estaban en fútbol profesional de 11. Es un laster no importante que tiene a nivel de plantilla, pero más allá de eso, esos mismos futbolistas antes jugaban mejor al fútbol y tenían una idea más predefinida. Pero además de quién juega o quién no juega, son las sensaciones que transmite como equipo. Yo percibo que ha perdido alegría el equipo. Tú lo veías al principio como un fútbol vistoso, muy atrevido, descarado, en cualquier sitio, jugar en casa o fuera, y ahora yo veo que esa alegría que tenía la ha perdido, eso se contagia al futbolista, seguramente pierde confianza y al final esto es un efecto dominó que termina llevando a que el equipo no sea capaz de sacar para el otro partido. No traducir esas buenas sensaciones, ese buen juego del que hablábamos en resultados, yo creo que hace que entres en una dinámica que empiezas a perder confianza, entonces ya te empiezas a dudar de lo que estabas haciendo antes, quieres hacer cosas nuevas, pero claro, si es un equipo diseñado, es un equipo pensado para jugar de una determinada manera, el cambiar parece que resulta más complicado y ya entras un poco en esa pescadilla que se muerde la cola que entras en lo que se viene a resumir en una mala dinámica. Dices, este equipo tiene mala dinámica, no le entran, no le salen las cosas, no se le ve alegría. Yo creo que esa es la posición en el punto en el que está el Lorca. Estamos a 10 de diciembre, para este mes esperaba la vuelta de Chumbi, que parece que va más lento de lo que se podía esperar en un determinado momento y Eugenie también pareció que el otro día en sala de presa Burro Torres dijo que podía haber entrado, pero que son muchas semanas sin competir y que no tiene ritmo. Son dos jugadores a los que a lo mejor se puede agarrar. Sí, bueno, a veces puede servir como factor importante, catalizador de alguna forma, para que las cosas cambien, porque si no, la solución que tiene el Lorca, la verdad, es complicada. Están esperando, como agua de mayo, el mercado de invierno para descargar a los jugadores la plantilla y para intentar mejorarla, pero no es una labor fácil la que tienen por delante. ¿Quién va a poner el dinero en el mercado de invierno? Chubi en Vau, no tengo yo muy claro que quiera poner dinero. Luego por gastarse dinero no está. No, lo digo porque al final aquí Chubi en Vau. Pues ¿quién lo va a poner? Tiene también su parte de responsabilidad, tiene su parte de responsabilidad porque él en verano, antes de que empezara, digamos, la temporada, pudo llegar a acuerdos con jugadores para que abandonaran el Lorca y tener así, digamos, más dinero disponible para el presupuesto de esta temporada y fichar a otro tipo de jugadores, pero al final el Lorca no ha podido fichar mucho, o sea, no ha podido fichar mucho, ha tenido que aceptar a un jugador cedido incluso. Al final está pagando también el hecho de tener una plantilla, como dice Germán, que han jugado muchos jugadores que el año pasado estaban en segunda D. 28 futbolistas tienen la plantilla. Sí, pero ¿cuántos con experiencia en segunda? No, no, y ¿cuántos de ellos realmente están participando? Porque las convocatorias son de 18, juegan 11, tres cambios, muy pocos que realmente estén entrando en esa rueda de futbolistas importantes y, por ejemplo, el tema del 9, tuvo a Chumbi, que todavía no ha entrado con una lesión importante de rodilla, lo mismo para Ombu, que sí que es verdad que ya lleva un mes y pico entrando en la dinámica, pero se tuvo que quedar con muchos delanteros porque tenía a dos jugadores importantes lesionados. Eso también lastra un poco a la hora de planificar la plantilla y veremos cómo hace el encaje de bolillos en enero porque va a ser clave. Yo creo que si aciertan van a tener muchas posibilidades de salvarse, pero es un momento crítico en el mercado invernal. De momento, Currotores, que sigue siendo en este momento entrenador del Lorca, segunda salida consecutiva, después de Numancia toca Valladolid, otra salida difícil, complicada, frente a otro equipo que está en la zona de arriba. Está pelando por los puestos de playoff a ver con qué cara sale Lorca. Sin Cristian Bustos, una baja importante, a ver cómo la suple, puede optar por el doble pivote. Bueno, Tropi está bien, pero no ha entrado. Yo creo que puede optar por un doble pivote. En teoría Tropi va a jugar en la posición de Bustos, jugador por jugador. Yo creo por delante, como interior. Es que no tiene un futbolista específico como Cristian Bustos. Yo creo que el más parecido, el de su misma demarcación, es al Bisua, pero no está entrando, entonces tendrá que tirar de Abel Gómez con Javi Muñoz, no sé, inventarse algún doble pivote para que no pierda tanta consistencia el equipo sin Cristian Bustos, que tiene que hacer un trabajo de multiplicarse espectacular en el centro del campo. Mmm. Mmm.